Las maravillas de la sinergia. Hoy lo revisamos haciendo un seguimiento, ya saben, al libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Así que acompáñenme, no se lo pueden perder. Emprendedores en el mundo digital 565. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para continuar con nuestros proyectos, cuando tenemos nuevas ideas y nos apasionamos y decimos, esta es, esta es la que quiero que se, y visualizamos, ¿no es cierto? Ese negocio ya próspero y sostenible, pues a través de mucha constancia, perseverancia, capacitación, nuevas habilidades, estar presente de manera consistente en el mundo digital y muchas otras cosas más para que esto se consolide, ¿no? Pues ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos contenido de apoyo, de guía para justamente enfocar de manera correcta los emprendimientos y por eso, pues hoy ya saben, viernes, viernes 20 de noviembre del 2020, 2020, ajá, pues ya se acaba, es la semana, por fin es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se cambian el look de vez en cuando, hoy para aquellas personas que me están viendo en YouTube, estoy un poco lásea, ya saben, yo soy de naturaleza, mi cabello es un poco crespo y pues hoy he decidido cambiarme, bueno, por una sesión de fotos maravillosa que tuve el día de ayer y desde aquí un saludo a mi querido amigo Edu y Gaby, que son expertos, la una en maquillaje y la otra en fotografía, realmente súper recomendado el trabajo que ellos hacen y pues bueno, he hecho esta, dedica, vamos a hablar hoy sobre la sinergia, ¿qué es esto de la sinergia? Mucha gente pronto ya lo sabe, pero íbamos a entrar en una pequeña introducción porque el otro viernes vamos a hablar un poco más sobre los beneficios puntuales de cómo aplicar la sinergia en nuestros equipos de trabajo, en nuestra vida en general, pero claro, antes recomendarles que se suscriban al newsletter dentro de catiamam.com slash newsletter para que puedan revisar los avances de cómo estamos por lanzar ya la academia dentro de catiamam.com que estamos, vamos a lanzar de dos formas, el Netflix de los emprendedores que sería esta suscripción, este membership site dentro de una suscripción recurrente pueden acceder a todo el contenido y por otro lado tenemos pues este quien quiera comprar cursos de manera individual, así que pues es una inversión realmente muy válida que tú lo hagas ya al final del año para que te puedas comenzar a capacitar y proyectarte con una presencia digital realmente correcta desde el 2021. Bueno, este, vamos entonces a entrar con el tema del día que es la sinergia. La sinergia dentro de una cooperación creativa, que es esto que nos plantea Stephen Covey dentro de este maravilloso libro que realmente recomiendo. Y claro, ya la sinergia viene a ser el sexto de los hábitos en el cual nosotros vamos a reunir todas las características, las ventajas de haber ido cultivando todos los hábitos anteriores, ¿no? Que son pues primero la victoria pública, más bien dicho privada, que es primero trabajar contigo, tener una visión de futuro, luego organizar primero lo primero en una administración correcta del tiempo, en fin. Luego habíamos visto las relaciones ganar, ganar y pues está acá el tema este de la sinergia. ¿Qué es esto de la sinergia? Bueno, como habíamos dicho y como está en el título del podcast para todos aquellas personas que se fijan en aquellos detalles, es entrar en esta cooperación creativa. Y vámonos un poco al concepto de qué es la sinergia. Bueno, la sinergia es la suma del todo. Podríamos decir que matemáticamente uno más uno es dos, pero aplicando en sinergia, en temas de relaciones humanas, lo que puede hacer una persona y otra persona unidos en un mismo fin en concreto, puede llegar a ser muchísimo más. Es decir, uno más uno no sería dos o no sería el resultado individual de cada una de las partes, sino mucho más. Conseguir más cosas y esto obviamente se consigue cuando hemos trabajado una buena relación, cuando hemos habilitado nuestra cuenta bancaria emocional que ya hemos hablado y que voy a dejar algunos enlaces en las notas del programa de episodios anteriores, donde hemos, ya saben que ustedes los viernes nos distendemos un poco y hablamos de estos temas un poco más profundos de relaciones humanas, de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro carácter, que como emprendedores y siendo líderes o directivos de algún grupo, de nuestra propia empresa, de nuestra familia, esto nos viene muy bien, ¿no? Entonces, esta, la sinergia de por sí es un principio de cooperación creativa, ¿no es cierto? Donde, pues a través de esta actividad superior del ser humano, puesta a punto, como les decía, reúne todos los hábitos anteriores y la sinergia es propia de la esencia del liderazgo transformador. Es decir, aquellas personas que consiguen en sus vidas generar sinergia con sus equipos de trabajo, justamente están haciendo un liderazgo transformador, ¿no? Entonces, esto podemos aplicarlo, ya digo, en todos los ámbitos, sea personales, sea con nuestros amigos, familia y claro, o cómo no, dentro del mundo del ambiente laboral, profesional, con nuestros equipos de trabajo. En nuestro mismo equipo de trabajo, si somos una empresa grande, pues en nuestro, en el área, por ejemplo, de sistemas, de marketing, cada cual tendrá sus objetivos claros y si el equipo como tal jala un objetivo, se va a ver, se va a visibilizar ese equipo de trabajo de pronto sobre el resto de áreas o equipos que no aplican esta sinergia, ¿no? Entonces, aquí el desafío es que conforme vayamos adquiriendo estas nuevas habilidades, podamos incrementar esta sinergia en nuestros equipos de trabajo, hacerlo también, por ejemplo, si somos, la mayoría no se escucha de acá, somos padres de familia y podemos esto aplicar hacia nuestros hijos. O sea, el proyecto de vida familiar, que a veces nunca se habla esto en casa y esto es súper importante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la familia? ¿Qué es lo que quiere hacer cada uno de los miembros? ¿Cómo se apalanca los objetivos individuales con el objetivo común de la familia? Podría ser un ejemplo. Y, pues, como decía, dentro también de las instituciones laborales, o sea, ya en el ámbito empresarial, esto también aplica muy bien. Si queremos, por ejemplo, que estamos hablando de que ya se acaba el 2020 y este 2020 ha sido un, digamos, un año muy peculiar, muy fuerte por el tema del COVID, ¿cuál es el objetivo que como equipo de trabajo queremos conseguir? Como empresa para el próximo 2021. Aquí va un reto súper importante que debemos tomar todos los líderes para crear sinergias, crear este ambiente cooperativo que es muy diferente a lo que antes se planteaba de la competencia. Como yo compito con los demás, esto lo habíamos hablado también en algún episodio atrás sobre los incentivos para generar relaciones ganar-ganar, en el cual si el incentivo económico apoya solo a los logros individuales, pues quieras o no tener una relación cooperativa, pero si está planteado de mal manera los sistemas de remuneración o de incentivo, pues no va a ayudar, ¿no? Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta. Y, pues, nada, esto queda planteado para revisarlo en más detalle la otra semana, el próximo viernes. Así que, igual, si quieren que topemos temas de otro tipo, que revisemos algún libro en particular, que le hagamos este análisis muy tranquilo, relajado, mientras ustedes están de pronto manejando, haciendo alguna otra actividad y escuchan este contenido que nos va a ayudar a crecer como seres humanos, pues, bienvenidos. O sea, ya saben todo, dentro de cateman.com slash contactar lo pueden hacer. Y nada, solo despedirme aquí, como ustedes ven, para las personas que están viéndome por video en YouTube o los directos en Facebook, que también a ratos los sacamos, es que estoy aquí al lado de una deliciosa chimenea, porque, pues, está un día muy, muy frío. Y que terminemos la semana con mucho ánimo, con mucho ñeque, recordar que al desconectar, a cambiar de actividad, en la medida de lo posible, mucha gente que sí trabajamos un poco, pero que también cambiamos de actividad, compartimos con nuestros seres queridos, estar en contacto con la naturaleza, bueno, muchas cosas. Viene súper bien para desconectar. Y venir recargados la próxima semana, el lunes, con mucho y más dentro del segmento de emprendimiento. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.